En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Ay hombre Amparito Amparito Te olvidaste del neguito Ay mira, mira de tu querido Amparito Amparito Te creía mujer buena Te fuiste pa' Cartagena Amparito Amparito Estaba pensando Estaba buscando Toda Colombia Estaba esperando Porque yo pensaba Primero Estaba con el corazón Amparito 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 Y el nombre de ese negrito Amparito Oye, se llama Gustavito Amparito Amparito Quiero sentarme contigo en la llepita Amparito Y decirte, decirte, linda y cosita Amparito Amparito Estaba pensando, estaba buscando Toda Colombia estaba esperando Porque yo pensaba que me donatrabas por el corazón Amparito 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 Yo pensaba, Amparito, que era mi ilusión Y yo te quería con el corazón Amparito 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 Que yo en Colombia te estaba buscando Amparito mío, te estaba esperando Estaba pensando, estaba buscando Toda Colombia estaba esperando Porque yo pensaba que me donatrabas por el corazón Amparito 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 Gracias por ver el video.